Muy buenas, bienvenidos, gracias por venir y gracias por elegir literatura para esta tarde. Agradecer también a la dirección de esta biblioteca municipal, Manuel Alvaro de Zaragoza, la cesión de este espacio para poder desarrollar este acto. Me llamo Paco Blanco y soy editor de Killobooks, una pequeña editorial que trata a los autores a lo grande. Hoy vamos a conocer un poco más y mejor a Julio Donoso, un joven y prolífico escritor. Al final del evento, el público podrá hacer preguntas al autor para resolver sus dudas. Julio, háblanos sobre tu trayectoria literaria. Y hablar de mi trayectoria literaria, pues publiqué muy joven, con 20 años, en la editorial Chorrito de Plata. Y tenía que haberme esperado un poco, no sé, ojalá, hay cosas que no se pueden cambiar. Y sí, luego vino la editorial Eclipsados, aunque con esos dos editores no me llevo muy bien con los de esos dos editoriales. Y bueno, empecé, sí, me llevo la oportunidad, en parte les tengo que estar por eso agradecido. Pero las reediciones y eso no, Nacho Escudina y yo tenemos, pero bueno, que no voy a hablar de gente que ni me va a ir perdiendo. Pero vamos a hablar de la reeditoria literaria, luego, claro, al ver mi libro, Este lugar de un sueño, que no había habido reediciones, pues decidí publicarlo hablando con Navarro y Navarro, que era una imprenta que estaba en la calle Atoispa o Pablaza. Pues Diego Tomás y lo publicás y cambié todo menos en la portada. Y ahí está la enércima edición del lugar de un sueño. Pues eso, le cambié todo menos el logotipo y puse una herradura. Y ahí, realmente, cuando se funda la herradura, como forma de autopublicación, que podía haber traído una caja de zapatos con unas plaques que tenemos con un amigo Delgado, recordar el encuentro con Pablo Delgado, que hacía unos, que estáis en Zao, que hacía unos mini libros y los dejaba en cálabo y yo menos que lo hiciera, de verdad. Y digo, ¿y quién escribía esto? Y un día ahí, al final de la calle, o al final o al principio, según se pide, en la calle Santa Teresa de Jesús, al lado de la Biblioteca Cervantes, tuvimos un encuentro que hasta el día de hoy ha sido fructífero, luego se vino José Gavarre. Y eso, y entre medias, tengo un blog que se llama elhijodebaudeler.blogspot.com, que es una poesía un poco como la de, ya me gustaría pisar, va a pasar una poesía así un poco más discolar, que la tengo en ese blog. Luego ya publiqué a Pablo su primer, no, había publicado otro, pero que sea reciente, no que no nunca, pero le publiqué su segundo poemario, y ahí empezó la lanza de la herradura. Y luego, gracias a tener buenos socios, pues ha ido creciendo, ha ido aumentando. Y luego está el colectivo Majaretas, que tenemos dominio web de laherradura.blogspot.com, majaretas.blogspot.com, esos dominios web, los administro yo, y en la herradura le podíamos dar más caña. Y así de blog ya no tengo nada más. Luego están los libros, que ahí todos esos los podéis coger y devolver, intentad cuidarlos, de la biblioteca. Y en la almofada hay alguno, el otro día dejé uno de Francisco Centauro, y la de Van de Espartera, que comparado con esto, es casi esto, la biblioteca de Van de Espartera, y también la podían hacer más grande, pero bueno, es una biblioteca, si está bien. Y de su barrio, por cierto. De aquí al lado. Hay personas que necesitan cultivar su espíritu, su cuerpo, a diario y tal. Julio del Oso, ¿qué es lo que le motiva a cada espíritu? Pues lo que me motiva, hace un día fue el aniversario de los años de la muerte de Ángel Irina, que decía que escribir no es una procesión, sino que es una posesión. Y es otra lectura que os recomiendo, de mi punto hace dos años y un día, Ángel Irina, que lo podéis encontrar en esta biblioteca. Os recomiendo, encarecidamente, la lectura de este Rampo y de Ángel Irina, aunque luego se fue a Madrid. Y con eso defino, por lo que me motiva a escribir. Pues es que es como una salida de escape. Pues sí, sí. Yo lo primero que escribía era de odio, la verdad. Ahora hay de todo, de alegría, de odio. A veces me castigaba mis padres y en vez de escribir en un papel cosas feas que preparaba, cuando un día yo envía universitas, que igual había hecho mi hermana, y me había hecho la tontería y escribía yo mis cosas. Ese fue el primer encuentro con el abecedario, se puede decir. Y luego, cuando estoy enamorado, es cuando más. No es lo mismo escribir un poema, que lo puedes escribir en cinco o tres minutos, que escribir una novela. Que la puedes escribir también rápido, pero lleva un proceso más elaborado de trama. Aunque en el poema está todo de la novela, se puede resumir en un poema. Y esta novela, igual, algún día da resumo en un poema. Pero, sobre todo, me gusta el ritmo de las palabras. Eso lo aprendí con mi padre, y es un parro del flamenco, que es el martinete del yuncio a la herradura, o al martillo, es el martillo pilón. Que podemos ver ahí, pues ahí cogí yo un ritmo especial. Que me gustaría oírlo, aunque solo ya no tuviera que someter la pata del caballo, sino por oírlo con el leite del alma, que era el martillo pilón. Sí, pues a la herradura le surgió a mí un ritmo especial. Real, que no era, y tampoco era, era un ritmo, ¿no? Pues como se le da forma a una herradura, con ese ritmo se le tiene que dar forma al poema. Yo creo, o es mi sentido. Ahora yo vale, he perdido un poco el ritmo, por eso me he vuelto más prosaico. Pero el ritmo para mí es ritmo, ritmo métrica. Métrica, ahí tenemos a Pablo Delgado, que es el metrónomo. Y la métrica es importante también, pero yo nunca la he cultivo mucho, la verdad. Mis posmarios casi todos son libres, pero creo que sí que tienen cierto ritmo. Y que eso les da un, como la chica de San José, que les da un toque que le gusta a la gente. Luego toco temas, la temática es importante también, se puede hacer un solete a una cebolla, os vais a reír, pero si oís las manos de la cebolla, pues ya nadie se ríe, ¿no? Entonces de todo puede ser fuente de inspiración. Hasta una cebolla con las manos de la cebolla de Miguel Hernández, que todos conocemos. Y si no conocéis, os invito a su lectura. Hasta con el móvil, se puede poner en el móvil y os la recita. Julio, como vemos, has publicado un montón de títulos. No, 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 no. Y se puede apreciar que tienes diversos géneros literarios. ¿A qué se debe este coquete? Con este cambio de género. Poesía, prosa y no historia. La prosa es muy amplia. Pero no he escrito teatro. No he escrito teatro. Pero has escrito novela, has escrito relato. Relato, sí. Has escrito ensayo. Ensaño en los blogs o en algún relato para que haya ensayo, sí, sí, que es verdad, sí. ¿Historia? Historia, sí, pero le cambié el título al libro y no hay nada. Cuando escribís un libro, luego nunca le cambiéis el título. Es una recomendación que no hay a cualquier escritor, pues se queda, o sea, aunque no te guste, no sé qué, ese título. Porque me pasó con el de Andorra. Le cambié el título además por César Vallejo y... Un autor peruano. Un autor peruano. Un autor peruano. Un autor peruano. Y hemos venido a hablar de Francisco Centauro, ¿no? ¿Qué escena de teatro te gusta más? ¿De todo lo que has tocado? Pues el teatro, me gustaría escribir teatro porque, claro, se puede llevarlo a la escena. Estaríamos aquí representando una obra de teatro y el teatro, y si es en verso, me gustaría más escribir una obra de teatro en verso. Ahí estoy viendo a Pablo Delgado que se ríe, que igual lo hacemos juntos o algo, pero el teatro sí que es una asignatura pendiente. Empecé a escribir una obra de teatro que se llamaba Poder de Locos. Igual la también la llamó Majaretas y sé que al final es tan valido. Y la historia, ahora estoy estudiando historia y lo que más veo es historia. ¿Tienes alguna rutina para empezar a escribir? Sí, ¿cuándo me pongo? Por ejemplo, cuando tienes la trama y la argumental y todo, te pones a escribir sobre, por ejemplo, he cogido yo este libro, del que vamos a hablar. Empiezo y digo, pues todos los días voy a escribir un poquito. Y me voy inventando la trama. Se me ha olvidado traer el original, que lo tengo a papel y boli. Y escribo siempre a papel y boli, la ordenador, siempre a papel y boli. Alguna vez en el, hasta sin ordenador, te clic, te clic, te clic, te clic, en el móvil le doy. Pero, y luego corrijo. O aumento, pero siempre a papel y boli. Aquí tengo mi libreta diario. Pero que esto no sé si... Y las fabulosas aventuras de Francisco Centaulo seguramente continúen en el video. Ya lo digo. Bueno, el segundo protagonista de Altar Reyes es este libro, Las fabulosas aventuras de Francisco Centaulo. Un título en el que Killobooks ha participado haciendo la corrección, la publicación y luego la posterior distribución. ¿Qué nos puedes contar de este libro? Sí, sé después. Porque aquí ya hay gente que no va a poder leer. A ver, ¿quién lo ha leído? Que levante la mano. ¿Qué? Bueno, tú me preguntes. ¿Quién lo ha leído? ¿Quién lo ha leído? No, perdón, estamos en la mesa. A ver, el poemario, el poemario del libro empieza con una cita en catalán. Con agradecimientos primero. Y la encontré, ya había terminado el libro y encontré estos versos de salvado escriu, que están en catalán, además no he puesto la traducción, es un fallo. Al rebutis hoy caigua, repos de la tierra al aire, recordad de un silenciño vicino a la neiso. Yuré a la fir en sercle, a obsesión de las cosas, ni ambens, ni ver los rostres, ni a decir lo imperi. Podéis saber, sos durar la vida, la lúdica, la cabalcada, militar y su puerta declaró sentirme más, no me es flama, centauré. No, con la palabra centauré lo cogí, me costaría un poco traducirlo porque… y luego viene con una cita de Rubén Darío, esto se llama exergo, para el que no lo sepa que el otro día fui a clase lo que sale aquí que es de otro tío, eso es un exergo. Yo no lo sabía hasta hace dos días. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial de agua. Rubén Darío. Y se divide en dos partes, y la segunda parte empieza con un libro que también podéis coger en esta biblioteca, que es de William Blake, que me gusta mucho esto, que es El pájaro unido, la araña en la tela, el hombre en la amistad, William Blake, el matrimonio entre el cielo y el infierno. Este, no le he puesto en inglés, no le he puesto en catalán. ¿Y cuál era la pregunta? Yo creo que ya la he respondido. ¿Cómo surgió la idea de esta novela? Pues surgió de una mala época. Estaba yo ahí en una encrucijada, que igual es donde… No sé quién decía… No me acuerdo ni lo que decía ni quién lo decía. O sea, que voy a intentar decirlo yo, estaba jodido. Estaba ahí con una maleta en otra ciudad, que no tenía… Era Pamplona, y no tenía ni para pagarme la taquilla, para dejarme maleta. Yo ahí con una maleta, no tenía ni 20 céntimos para la taquilla, de dejarme… Yo aquí lo que soy es un centavón. Y entonces salió la idea del centavón. Ya tenía un poco… Un poco… Un poco… Un poco tramada, ¿no? Y luego… Pasaron cosas y luego le fui dando una estructura. Salió el primer capítulo. Luego fui aumentando. Luego es un poco novela de viajes también, de viajes por España. La verdad tampoco. Es que no te había conocido una idea real y estabas teniendo tanta cantidad y… Y dije, pues yo no sabía de España. Son viajes por España, pero sí… Siempre estoy con la misma vaina. La conjunción ibérica, que es… España, Portugal, Andorra y Gibraltar. Esa es la conjunción ibérica. No se entiende si los dos microestados periféricos, lo que es Iberia. Para mí, es España y Portugal, sí. Y Andorra y Gibraltar, que es Reyes y Iberia, me da igual. Pero… Pero lo que es la conjunción ibérica es eso. Y luego… Hay ciertos… Sí… Ahí se va con los evangelistas. Luego hay que rajar entre ellos de sí. Y… Y luego hay un capítulo que se llama Dejar de fumar, que es también enfermería de antitabaco, que deje de fumar. Luego hay un capítulo a mi… A mi… A Dorado el Tormento. Y a mi compañera… Hay un capítulo… Y luego… Os invito a la lectura. Aquí… Ahora no lo tienen. La biblioteca de la almohada… Y no sé, ahí viene la biblioteca de la almohada. Y en la de Valdez Partera. Igual. Lo cogí a la biblioteca y dijo que lo ponía… Por si lo queréis leer… Siempre estamos… Has comentado que es una novela de viajes. Sí… Y has comentado… Viaja a Granada… Has comentado a la ciudad de Pamplona… ¿Dónde se desarrolla la acción de esta novela? Bueno, la acción de esta novela es que son… Son, como diríamos, informes clínicos de un psiquiatra. Realmente, el Cine Javete Benengeli, que es el que escribe la segunda parte… El Quijote, cuando van a comprarla… Y dicen… ¿Han escrito nuestra historia? A ver, el Cine Javete Benengeli… Igual no lo pueden corregir… Es que este libro tiene un lenguaje muy del siglo XVI… Porque me acaba de leer la primera parte… Y el Quijote tiene dos partes… De las ingeniosas aventuras… De los tres ingeniosos… Y de Algodón Quijote… La mancha me había leído la primera parte… Eso también fue un punto que me ayudó bastante a desarrollar la novela… Después de haber leído la primera parte del Quijote… De releer la primera parte del Quijote… Y dije… Pues yo quiero que el Centauro sea un poco Quijote… Y entonces, como en el siglo XVI no había psiquiatras… Pues este Centauro lo llevó a un psiquiatra que es José María Bañeres… Que realmente era una rara historia… Que José María Bañeres vivió… Y fue mi psiquiatra realmente… Hay cosas que se cuentan que son verdad… Como que mi invito ha comido una arrocería y tal… Y entonces son como dictados desde el cielo… Informes desde el cielo… Psiquiátricos… Que hizo este gran psiquiatra desde el cielo por mí… Y eso… Y luego… Los personajes habías preguntado… Ah no… Y luego, claro… El Centauro va viajando… Le va escribiendo al psiquiatra… El psiquiatra cuenta la historia… El psiquiatra… Pero nada… No aparece como psiquiatra… Es el escritor… El Cideicamente Benengen… Que va haciendo… Que aquí tendréis el Quijote también… Aunque es un poco rándolte… Sobre todo en la segunda parte… En la segunda parte del Quijote… Esa me parece que pasa por Zaragoza… Que el Quijote iba a venir a Zaragoza… Pero nunca vino… Porque hay un Quijote falso… En el que vino la Zaragoza… En el Quijote falso… Entonces lo manda Barcelona… Pero… Pablo, ¿sabes cómo se llama…? El de Avellaneda… El de Avellaneda… El de Quijote de Avellaneda… El de Quijote de Avellaneda… En el Quijote de Avellaneda… Si Quijote era la calle a Salto y tal… Las andorzas del falso Quijote… O el Quijote… El Quijote… El Quijote… Alternativo… 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 El Sanquipanza Divertido… Y Delgado… De… De Francisco Centauro… Su compañero inseparable… Al Chilendigo Río… Se lo encuentra en una situación desesperada… Que se le han… Le han matado a las crías… Y a la… A la mujer en Sierra Morena… Y entonces… Bajó juntos… Hasta que… Al Chilendigo Río… Le han encontrado otra borriona… Y se quedan en Muesca… Y tienen Al Chilendorio… Al Chilendoino… Al Chilentejo… Y Al Chilensacalli… Me dijo… Que se quedan… Y Al Chilendí… Todas las borrieras Al Chilendí… Al Chilendí… Al Chilendí… Viene de una vez que estaba en una casa de Amparo… Y yo… Oye… Ya no me voy a llamar ni mal… Francisco Julio… No, ahora soy Al Chilendí… Y me dijo… Y me dijo… Archilendi era el nombre, y entonces digo Archilendi es un nombre, se puede escribir con TX pero lo escribo con CH, y Archilendi es un, una cosa, los gorriones que me lo, la mística de gorriones me la, no sé, es un, veo gorriones y digo, va y viene el día, es un bonfario para mí. Es un talismán, sí, un talismán no, porque no llevo un nuevo round ni nada, sino un buen augurio, augurio, un buen parejo de augurio, cuando veo un gorriones, digo va y viene, además os voy a dar una clase de biología un poco, cuando llevan aquí, que veis entre los gorriones que llevan aquí un balero, esos que son machos, y si no son gorriones, para que lo sepáis, tiene un gorrión, una gorrión, es que con los gorriones y para domésticos tenía muchos gorriones, tenía una casa llena de gorriones, tengo un gato que no quiero mucho, igual sale, estábamos en el pirineo, y nada, el archilenio, luego está Amado Alfaro, que es basado en un amigo que tengo, en Teruel, y luego Karen, Karen es una centauride o centaura, es una de las, de las que está ahí, el doctor Bañeres, claro, Bañeres, y deja meter en el game, y tampoco es que haya una trama de personajes muy extensa, luego algún amigo, a ver, y está, amigos, pero ya secundarios, ¿no? Y Andrés, Ale, Andrés, Ale, Andrés de Ernesto, que suele llamar a Andrés, pero no sé, fui a su pueblo y vi que se llama Andrés de Ernesto, porque de poco salen y te va por el mar de ser Ernesto, para que no digas que... Y eso, ¿cómo se podría dar un capítulo a los amigos? Realmente, hay un capítulo que suele saltar a una amistad, como si fueramos en Dios, y habla de la herradura obsediada, los amigos, ¿ves? Y aquí salen todos, los amigos de aquella época, sale Pablo Delgado, sale Andrés, sale Abel, que Abel sale cuando va a la verdad, sale un rumano que venía mucho de mi casa, y saco una botella de Coca-Cola marca pistola, y como unos buracos tremendos, que ya no vienen, y se la den, y pregunto a veces, sale algo, que perdí la amistad por un WhatsApp, o sea, hay amigos que perdí ahora, pero bueno, ojalá los pudiera volver a ver, que puedo, porque están en este mundo que ya sepa, entre retomar la amistad y los amigos, muy importantes. Hay un capítulo dedicado a los amigos, se puede hablar de la universidad. Mientras hay vida, hay esperanza, Julio. ¿Cómo se podría definir esta novela? De viajes, introspectiva... Hombre, Pablo, una parte de atrás muy atractiva. Esto es un... pues ya, yo creo que respondía a la pregunta, que son... es... El centauro, que es una criatura fabulosa, fabulosa en el sentido de que vete a saber si es real, vete a saber si encuentras una excavación arqueológica en los restos de un centauro, yo no... creo más en eso que en la inteligencia artificial, vamos, pero en la arqueología, que en la inteligencia artificial, se puede encontrar alguna vez un centauro, porque está representado y no se evalúa el centauro, ¿no? Es una cosa que me queda ahí en la duda, y que yo digo que sí que había centauros, y que la arqueología los descubrirá algún día. Igual en el caso de Turuña, ahí en Tapcesos, había un centauro, pero no se sabe. La ciencia directa, si están representados, no están... bueno. El centauro, era porque soy hijo y nieto de Herradores, y mis patologías son síndrome de crona de caballo, que afectan los últimos nervios aquí de la columna vertebral, y pie y quino, y además me amputaron medio pie, y si saco el pie parece que tengo el centauro. Entonces, bañándome pelotas en el río Guarga, que se bañaba también pelotas en el río Guarga, en la guármena, luego se me acercó una niña y dice, y ese pie, es que por las noches me convierto en centauro. Entonces, ahí, haciendo cosas que me da para seguir, pero ahora con los estudios no puedo centrarme al cine. Entonces, espero llegar a la luna de julio, volver al pie y escribir ahí las anonzas de Francisco Centauri por los pideos, en parte también por lo de Canal Roña y el putiferio que quieren hacer como en Andorra con el pide Aragonés. Luego tengo una poesía que no sale en este poemario, ni está en ningún poemario, yo creo que hay un tesoro en la montaña, y es por el Canal Roña y todo esto que sí, que yo creo que sí, que me anima a escribir un Francisco Centauri en los pideos, aunque sea corto, o lo de parar un libro y de pagar un relato largo, ya lo tengo estudiado. Pero me parece que no estoy preguntando, no respondiendo para las preguntas. Tranquilo, un poco aquí, un poco de allá, vamos sabiendo un poco de qué va la novela. A mi modo a los lectores les gusta saber qué porcentaje hay de ficción y de realidad en las páginas que van leyendo. Eso no es autor biográfica, no es autor biográfica. Ya se me pone en cuenta que es un centaurísimo de diario Francisco Julio de los pideos. He querido reivindicar también mi primer nombre porque me llamaba Francisco en casa y digo, pues ahora Francisco, tío, otra vez. Y hice lo de Francisco, pues le va a poner el nombre con otro hermano, se me llama Julio, y ahora, pues joder, tengo un Francisco. Entonces hice lo de Francisco y, joder, era la pregunta. ¿Qué porcentaje de realidad o de ficción se encierra? Pues lo de Francisco, sí. Francisco, sí, me llamo Francisco Julio, Francisco de primero. Y yo me estaba yendo otra vez por los terros de UDA. Pues el cierto porcentaje, por ejemplo, el doctor Bañerez llevaba diez años muerto. O sea que... Bueno, pues existió. Existió, existió, existió y cosas que pone han existido. Y amigos de algún del psiquiátrico de Juntivo donde estuvo ahí. Y la herradura auxiliada sale un capítulo entero. Y ahora no lo volvería a escribir igual, ¿no? Porque este libro realmente es del año 2019, escrito en 2019 y 2020. O en 2019 y publicado en 2020. Y ya está. Y ahora, sí. Antes has comentado que en el libro sale un capítulo dedicado a la cruzada anti-tabajo del... Sí. Sí, sí, sí. Y la dejé de fumar hasta que salí un día de marcha y me volví a enganchar. Pero llegan los 22 días. Y se me parece el capítulo 3. Y nada, una cosa que leí en Perú, que me escribí... Espera, a ver si ya me voy. Pues sí, es una... Si tiene índice. Hay índice. Es un diario de dejar de fumar, pero que al final volví a caer. Y ahora en esas estamos en dejar de fumar. Pero duro es. Tampoco es... Quería leer uno... Si me... Permites si me dé capítulo. Porque el otro es un diario ahí de dejar de fumar. Tóquelo. Pero vamos al capítulo que tiene que estar por aquí. Y aquí os recomiendo a... Emil Cioran, que tiene en el ocaso del pensamiento el libro de lastimulados o afalismos de la amargura. Los cogí esta biblioteca. Que los podéis prestar en préstamo. Me había dicho que era un autosuicida. Pero yo lo veo vitalista. Totalmente, vamos. Y estas reflexiones de Francisco Centauro, pues nada. Voy a leer alguna. Me parece que sólo hay siete. Dejar el tabaco en condición inútil. Es uno de los mejores y mayores logros de este siglo. Si es que te enganchaste alguna vez. El tabaco. Vaquismo es una de las principales causas de muerte. Y aún así hecho de menos el vicio. Una especie de suicidio diario. No costó dejarlo. Lo hice por necesidad y revelación. Tiene su mística de luchar contra la nicotina. Una droga tan social y legal y tan mal vida. Para la salud pública. Esto no sale del capítulo del tabaco que os haré. En las reflexiones. Voy a leer otra. Que hemos superado la realidad. El hombre de Dios que tiene en esta época. El hombre de Dios que tiene en esta época. El hombre triste. Pobre de espíritu. En fin. Apocado en una inmensa actitud de cosmología cibernética sinética. Ocho mil millones de vídeos porno. Ocho mil millones de mensajes y castaños. Y ochocientas mil actualizaciones de estado. Y el hombre tan solo, tan solo, tan solo. Se acerca cada vez más tímido a Dios. Y Dios ha agradecido y me dice. No temas. Y el hombre implora. Sálvame. Mientras vete la basura. Y la voz del profeta que susurra en mi viento. Y la voz de Dios que me dice. Estoy contigo. En el espacio-tiempo estoy contigo. No sufras. Pero en el espacio-tiempo. Alguien te grita. Ocho mil millones de minutos para la llegada del Mesías. Y es promesa. Y en fin. No queda sin esperar. Y esperar. Sin desesperar. Por santo Dios. Dando paz y la obediencia. Y juntas para aquí. Que el nombre de Cristo Jesús produjo. ¿No? Pues nada. Esta era también una acercación doméstica. Porque yo no puedo alguna vez haber pecado. No. Seguro. Seguro. He pecado. He pecado. He pecado. Pero. Tengo que decir que. Creo en. 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 En algo superior. En. En. En esa época. Logan. Estaba bien. Estaba en la playa. Mientras escribía eso. Tengo. Si. Que. De. En. 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 en banda, que lo tengo silenciado pero porque en banda te vas a ser y es que es mejor no saber pero sí que creo que hay una energía bondadosa, positiva fraternal, armónica y que la tenemos que ir buscando y cultivándola entre todos que mi Dios está igual más cerca del anarquismo que de la iglesia católica ¿sabes? aquí, pero es un Dios bueno un misiódico Dios Muy bien ¿te has comentado más de tu novela? Pues sí, sí los que le he leído quieren preguntar algo no me la he mirado mucho hoy antes de venir ¿Alguna pregunta al público? ¿Alguna duda su temprano? ¿Sale la biblioteca? ¿Sí? Buenas, Francisco ¿Qué tal? Una pregunta Para un escrito es muy complicado ¿escribir el final o el título? El final o el título Yo creo que el final El título de una manera más que estés a mitad de hora ya lo tienes o tienes un solo título pero el final puedes escribir varios finales o simplemente optar por dejar el final abierto y eso y eso pero yo creo que el título a veces te veía antes el título o la novela o hablas con un amigo y dices pues no ya bueno así y este al final se ha caído al Francisco Centano y en las fabulosas aventuras de Francisco Centano otra vez publicando el siglo XVI como el ingenioso antijote de la mancha que se quedaba solo el antijote de la mancha pues quería hacer algo así también de nada Sí, Luis Carlos Bueno, Julio ¿Habes empezado a escribir alguna vez algo que has decidido no acabar o incluso romper en alguna ocasión? Sí tengo la novela de atletismo esa a medias y y de romper pues de romper romper no mucho pero dejarlos ahí aparcados o aparcados en una libreta como esta la dejo de escribir y y eso pero dejando aparcados muchas cosas muchísimas cosas yo tendría mucho más escribir tengo unas me trajo mi padre el otro día unas 20 libretas lo que más escribo son poemas que es lo más fácil en el momento lo haces pero tengo muchas cosas muchos poemas muchas cosas sin publicar acabados pero sin publicar y luego dejar a medias pues un montón de novela llegas a las páginas y no sabes cómo continuar no tienes tiempo te suje cualquier cosa o pierdes la libreta pues sí ha faltado muchos la novela del letismo me está gustando que igual es un relato porque no se convierte ni en novela ya tengo el título eso lo que hagamos del título es le cortaría las manos al diablo por volver a correr así es el título de ese relatillo yo creo que será más que novela o igual es una novela porque aún estuve dos años en la elite del atletismo a la ONES en la elite se les acampó se dispara con las alites gracias por medio de la ONES aquí tenemos un gran actor del dista es José de la ONES y si a veces por lo que decías con el título así os respondan los dos y si romper eso no lo que hagamos no sé dónde estará en tanta libreta entre las que usas para apuntes que ahora estoy estudiando historia y eso pues la tendría que buscar luego tengo una que es una novela diario que se llama Querido hermano y va de un posible hermano que ya contacté con los de la pública Montelier y en Puente B realmente es el nombre del del ¿cómo se llama? el que ayuda a parir Patrona no, no Patrona no del de Abicintaguado pero no sabe el nombre del ginecólogo eso ya es que me ha parado un poco rara entonces eso lo tengo ya casi pasada al ordenador pero no sé si publicado a no ser que haga un estudio sobre casos que ha habido de robados porque es una pajarita que me dice para escribir yo y seguir viviendo porque luego ese libro el pueblo regular yo vivía en los mundos de YouTube me enamoré de una bailarina que estaba en San Francisco y yo vivía feliz porque creía que algún día iba a tener algo con ella y era como ver a la gente todos los días y vivía feliz y estaba no estaba ni en la misma ciudad ni en el mismo continente ni tenía relación ninguna con ella pero bueno yo era como como el que creía la vida pues yo creía en esa que además está entre las 10 mejores bailarinas del mundo todo hay que decirlo y y luego escribí este además se llevó su patruchina patachi que igual lo publicó con kilobux mejor publicado aquí se han llevado una edición más cutre échame un café ya hablaremos en miércoles por la tarde si quieres y nada hay que hacer ¿Tienes alguna novedad para este 2024? Patruchina patrachín no es novedad literaria porque se escribió en 2014 por ahí que un clásico pero que no ha tenido su aquel a ver si lo hacemos bien el patruchina patrachín Patruchina lo hice Patruchina lo hice por mi padre que me le gustaban unos cómics que se llamaban Patrucho entonces dije patrucho patrucha patruchina y el patrachín es como me llaman a los gitaros de la magdalena o sea si te ha gustado algún problema de sí primo del patrachín yo dije bueno si ya lo hablamos Patrachín que yo me enfadaba pero patrachín y entonces dije ya que me ha dado el nombre y este bautizado es Patrachín y es una novela que tiene final abierto y que se lleva hoy de los libros que tengo aquí en la biblioteca Patrachín es hablar de otro libro que lo voy a coger porque le tengo cariño os voy a leer el primer capítulo es que está la letra doble espacio y eso que me enseñaron para qué tal que eso la lleva a donde estaba peor os voy a leer el primer capítulo que podía me lo podía pillar Disney son fracones a ver Patrachín es una niña muy muy pobre y un día en la basura se encuentra una cajita de música con una bailarina de ballet le gusta bailar y baila muy bien pero es pobre y solo puede imaginarse un teatro en sus sueños Patrachín tiene 10 años y vive en una ciudad de provincias en la que una vez al mes en el teatro principal probaba un ballet a ella le gustaría ir pero está falta de dinero y recursos su vestido que se alfría está roído pero siempre va a la puerta del teatro a ver las bailarinas y se va en la tienda de enfrente a ver los tutus y sueña con bailar algún día en el teatro algún día cuando sea mayor y acaben mis estudios se dice a sí misma Patrachín es muy lista aunque sea muy pobre y saca muy buenas notas en todo menos en matemáticas y es muy guapa también pero viste pobremente y siempre habla despeinada porque en su casa paupérrima en la ducha en el agua solo sale agua fría y en invierno se constipa le da envidia a las bailarinas del ballet con el modio tan bien puesto aprende sus gestos su nerviosismo sus ganas de hacerlo bien y su alergia una determinada la función y a un año ya desde cuarto de primaria escapándose del suburbio para ir al principal y sucedió sucedió que un día se coló se dirigió a la bailarina que se le había caído un guante Patruchina corrió allá con sus manitas claras le dio el guante la bailarina como te llamas y ella le dijo Rebeca aunque todos me llamamos Patruchina y quisiera ser bailarina como usted pero de bailarina le dijo pero has estado en normalidad alguna vez Patruchina chunguila y ella dijo pues no pero tengo una bailarina en una caja de música y me encanta darla a ver piruetas y que gire el mundo el mundo a mi alrededor y giro yo y gira el mundo y giro con la música y salto y embriago mis sentidos quiero decir es como si saliera de mi quieres vernos a ver bailar mañana perfecto dijo Patruchina emocionada pero dime tu nombre mi abuela me ha dicho que no me decía de gente desconocida le llamo Ana aunque puedes llamarme a la bailarina muchas gracias de nada toma mis guantes que yo me voy a ahora a los tal y no los necesito tanto como tú por Dios tiene las manos claras muchas gracias Ana ya he dicho que puedes llamarme a la bailarina Patruchina y mira con sus guantes sus vestidos en su chaqueta de hombro pasea por las calles en la calle en la calle vayan vea un tiquitero que hace bailar a los titulares al ritmo de Monta se queda soñando un rato se convierte en un espectador que es poeta y soñador como ella y te acaban de nacimiento o venida de la rambla vuelve al suburbio y vea al chico que le gusta y le llaman los gitanos Patachi porque usa bastón de vida a una poliomilitis que le deja una pierna mal no sabe escribir no bien aunque a veces lo intenta siempre le dicen que tiene falta de ortografía en un dictado no da ni una por eso canta sus coplas ahí y nunca las escribe pues es un poeta de lograr a Patachina le gusta pero este le hace rabia ahora se cruzan Patachina respeta unos besos de la nabal así de cerca de que así de lejos está en tu corazón el niño los dos nos viendo esperejos los dos putas lo aceras Patuchina no sabe qué decir y sigue su camino y Patachina escojo pero aún puede bailar tampoco sabe lo que ha dicho el pobre Patachina baila con un pato mareado porque tiene una pata mala y una boca que a veces dice pues sí hay otras porquería pero después debe ser Patuchina y Patachina imagino que bailando el compás del polaco o bien hecho de rabia y en su imaginación lo hacen Patachina lleva smoking y dejó un vestido con una esmeralda fantástico pendientes de perras y recogido con la cinta y baila y baila y ahí me acaba donde acaba el capítulo bueno pues muchas gracias ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? no yo te voy a hablar eso felizmente lo habéis pagado pero bueno se me va a dar más si tienes cosas que hacer yo hubiera acabado el capítulo pero como me ha dicho me ha corté hombre pero no está es centaurón pues vale ya del centaurón vamos a ser hablando del centaurón Pablo ¿quieres decir algo? yo se lo quiero decir a los que no se lo hayan leído y sobre todo si no han leído la prosa es la mejor obra para mí lee la parte de atrás que en Aragón y muchas veces no se le ha reconocido su mérito por envidias y los conflictos que hay ya sabemos de familias que hay aquí un poco lo he dejado para adelante pero aparte es que ha hecho una obra que tiene su crítica tiene una parte que es un poco autobiográfica aunque él dice que no pero ese que cosillas y si tú lo conoces están inspiradas en él pero luego aparte es que es divertida y entonces yo creo que juega todo y luego con el manejo del lenguaje que se nota que es una persona versada y leída que ha leído mucho entonces como controla también eso entonces yo creo que es una obra redonda para mí y las corregí las faltas del patach y las corregí Pablo Delgado y no soy tan perfecto bueno, ¿de qué es el mérito, Julio? un poco así que si yo me pongo el rojo bueno, yo no llevo la gafa ahora pero lo que Pablo Delgado lo supo de esta obra es que es un cúmulo de géneros dentro de una misma obra entonces es una es una obra de viajes es una novela introspectiva es una novela que tiene diferentes epistolares y la razón también tiene su complejidad porque a partir de que la primera persona es pocosa y no pocoso y está cargado gracias actualmente otro poeta ha desarrollado para este otro poeta Las fabulosas aventuras de Francisco Centauro es una romana clip ¿quieres explicar qué es una romana clip? ¿qué terminó? novela clave novela clave para los que no lo supamos que aúna entre sus páginas influencias de diversos géneros desde la granujería de la novela picardesca pasando por el discurso confesional de la novela epistolar el romanticismo canalla de las novelas bohemias o incluso el espiritualismo de las sagradas escrituras siempre a través de una narración que se torna a veces elegante en gota sentimental anecdótica y poética porque de eso trata finalmente esta obra de una forma de expresarse en la vida por medio de la poesía puede comentar la verdad vamos 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 bueno que ha quedado una pregunta más es que ya ¿dónde se puede escribir el libro? aquí ahora ¿pues todo el libro? 12 12 euros 12 euros espera tengo que decir una cosa yo claro escribí este que realmente es ese que es lo mismo que este pero que le cambié el título anticiparé el protestante y la verdad va a apartar de mí este cambio y claro lo voy a hacer mi caso y yo oye que he escrito mi libro de historia entonces digo ahora lo vais a fastidiar ahora voy a escribir la historia en fauna en fauna una aventura y además por un tentablo que va reventando bancos andosinos y en este libro no se dice Andorra ni una vez o una vez solo y por el rata que siempre digo Andosia por los por Polibio que se llamaban los andosinos antes de antes de los romanos y claro y el que tuve el sitio fue me lo pasé me ha permitido que en las fabulosas aventuras porque para escribir este libro me habré tenido que en el 20 o 30 de Andorra y algunos en catalán y en inglés pero con las fabulosas aventuras además resucitando de alguna manera especial al doctor Bañeres José María Bañeres en bolas pero si te llamabas en bolas se cabreaba como de patachín a patachín de que no cabre pues un tiempo no sabía además conocía a mi hijo que estaba bien y nada y le ha llevado una vez a la ropa y le ha visto casi frente a manos así que me ha falido y desde aquí le mando un abrazo y y eso bueno pues muchas gracias a todos por venir y os recomiendo que cumpléis el libro si no lo habéis leído una maravilla gracias a todos gracias gracias